El Dakar, nuestro Dakar, viene atravesando desde hace varias semanas una larga zona de turbulencias debido al retiro de Perú por causa del niño. El rally más grande del mundo es por naturaleza difícil a organizar, por su particularidad de evento itinerante, pero hacer esto en un calendario récord en el mes de septiembre, a menos de cuatro meses de largada, reorganizar toda la prueba era un pedazo de desafío a tal punto que algunos rumores empezaron a correr que íbamos a anular. Esto muestra que no conocen nuestra combatividad y nuestra capacidad de sobrepasar las dificultades y esto es parte de nuestros genes como organizadores. Argentina, país histórico en la historia del Dakar, en este continente, ha tenido un papel central y capital en este nuevo recorrido y quisiera valorar el compromiso del ministro Meyer y de sus equipos que estuvieron a nuestro lado en este periodo de turbulencias. Para nosotros fueron días muy intensos, por decirlo de alguna manera, porque la verdad que teníamos varios eventos muy importantes, pero también debíamos cerrar la parte organizativa teniendo en cuenta que se nos agregaba una largada y bueno, esto había que trabajarlo rápidamente. Nuevamente va a estar en termos de Río Hondo, hay zonas de travesía que se van a destacar, la provincia de Buenos Aires a la largada va a tener un tramo súper especial, novedoso, muy interesante, la doble estadía en Catamarca, el día de descanso en Salta y bueno, Bolivia como siempre, que es uno de los países tan entusiastas como Argentina por el deporte automotor.